Continúan aportando al ambiente. El grupo denominado Ambiscú Ambiente, Bien Social y Cultura realizará este sábado 26 de junio una campaña de limpieza de la carretera hacia Platanares. La actividad iniciará a las 8 de la mañana. La intención es recolectar los residuos que hay botados desde las juntas de Pacuar hasta San Marcos de Pejiballe. Con ello se están beneficiando a los distritos de Daniel Flores, Platanares y Pejiballe, ya que esta es una calle que conecta a los tres. El grupo espera la participación de 50 jóvenes, entre ellos muchachos de los distritos de San Pedro, Daniel Flores, Pejiballe, San Isidro, de El General y Platanares, quienes son parte del grupo Ambiscú y otros voluntarios. El 26 de junio se realizará una actividad en la que jóvenes de distintos distritos como lo son San Isidro, Daniel Flores, Platanares, Pejiballe y San Pedro recolectarán desechos en la carretera que conecta los distritos de Daniel Flores, Platanares y Pejiballe. Quienes están a cargo de la organización de la actividad son algunos miembros de la segunda generación de Grinta List en conjunto con Jóvenes San Bisco. Grinta List es un programa de educación ambiental impartido acá en Costa Rica. Para que la actividad tenga mayor efectividad a las personas voluntarias, se les estará asignando un grupo y a cada grupo un sector de la ruta. Además, para finalizar, habrá un almuerzo en el Salón Comunal de Mollejones, donde se estarán dando las gracias. Si alguien quiere participar, aún está el formulario abierto y se los podemos dejar. O pueden contactarnos en Facebook o Instagram como Jóvenes San Bisco. Si alguien desea unirse a la actividad o al grupo, puede comunicarse a los números telefónicos 83-94-79-53 o también al 85-62-5027. Este grupo ya tiene año y cuatro meses de creación, naciendo en el distrito de Platanares y espera expandirse en todo el cantón con el fin de seguir organizando actividades de este tipo.